Hola, hola a nuestros amigos y amigas televidentes de su revista Caribbean Show TV. Gracias por acompañarnos una nueva semana en un espacio más. Quédense con nosotros que hoy traemos mucho para contarles. Como parte de nuestro compromiso con la comunidad universitaria y de la promoción en la cultura, debemos inculcarle valores y enseñar a nuestros jóvenes a no vivir en violencia. Basta ya de la violencia hacia la niña y a la mujer. Esto es una llamada, queremos pedir que debemos parar contra la violencia. Nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestras mujeres, no les dejen la violencia contra todos. Esto es una llamada para todos. Por favor, déjame que Dios nos ayude y nos guíe a estas cosas que estamos pasando. Debemos de ser protegidas, debemos de ser tratadas con amor. Nosotros las mujeres debemos de ser protegidas, queridas, pero eso no quiere decir que nos cataloguen como el sexo débil. Entonces, mi consejo es ya no más, no más maltrato, no más violencia y no más violación hacia nuestras mujeres y hacia nuestros niños, tanto niños como niños. All I got to send a message out for the young men, them, and the men, about the maltreating, about the women and the children. Stop the violence with men, with women and children. This is a message for all women and men who are out there listening to us. When God created women, He did it with the purpose to have another member on the earth, to be with the man. So, we were created to be loved, respected, and cured. Las mujeres, niñas y niños deben ser protegidos y respetados. Basta ya a toda forma de violencia contra ellos. Iniciamos en tu segmento Huracán al Día. Te contamos que desde Huracán Recinto Nueva Guinea, el CEIM en articulación con Aguas Bravas desarrollaron taller sobre atención a víctimas de violencia. Veamos a continuación. Huracán desde su centro de estudios e información de la mujer multiétnica CEIM, como parte del proyecto Descolonización y Despatriarcalización para la Transformación desde la Educación, desarrolló procesos de formación para la identificación del abuso sexual infantil. Como Universidad Huracán, nuestra misión es formar hombres y mujeres con conocimientos, saberes, pero sobre todo con principios humanistas. Esto nos lleva a formar estrategias que permitan para los docentes y para los estudiantes una educación de calidad. Estuvimos en una articulación con una organización de Managua con el nombre llamado Aguas Bravas. Esta tiene una expertise en dar acompañamiento sobre el abuso sexual en la niñez. Dada la importancia que nosotros trabajamos con estudiantes y también tenemos nuestra propia familia con nuestros hijos, nos permite conocer cómo darle seguimiento, cómo poder identificar cuando está pasando esta situación difícil en nuestros hijos. De esta manera también nos permite dar un mejor seguimiento, nos permite conocer qué hacer, cómo hacer y a quién acudir desde la universidad cuando sabemos que nuestros estudiantes están pasando una situación de abuso sexual, que lo han vivido en la niñez y cómo de esta manera también está afectando su desarrollo profesional, emocional, que vive aquí en la Universidad de Huracán. Universidad de Huracán como Universidad Comunitaria Intercultural es una universidad que incide en diferentes tipos de procesos, especialmente para esos procesos de acompañamiento a la población. Y dentro de todos esos procesos de acompañamiento están temas relacionados a violencia sexual, también temas de género e interculturalidad. Y el hecho de que la universidad tenga conexiones con otras instituciones para abordar temas especialmente como la violencia, esto permite que la población misma se dé cuenta qué es una violencia, qué cosa es una violencia, cómo se puede clasificar, cómo se expresa este tipo de violencia, sea directa o indirecta. Eso permite a la población estar más consciente en este tipo de procesos, a quién acudir, cómo acudir, qué tipo de ayuda se puede recibir, ¿verdad? Entonces, yo creo que es muy importante que como universidad estemos siempre en contacto con esas organizaciones que trabajan en pro de la seguridad, tanto de hombres como mujeres, porque no significa que solo la mujer sufre violencia, estamos hablando de niños, niñas, estamos hablando de hombres, estamos hablando de todos los géneros en realidad. Y me encanta saber de que hay gente que está dispuesta a aprender para ayudar a muchas otras en estos procesos y erradicar este tipo de situaciones que están afectando a nuestra sociedad. El taller con docentes, madres y padres de familia fue facilitado por el organismo Aguas Bravas, mediante coordinaciones con Huracán. El mismo brindó recursos que permitan un mejor acompañamiento a las víctimas de violencia sexual. Seguimos con más. Veamos a continuación el siguiente reporte sobre los avances de la construcción del auditorio de Huracán Recinto Bluefields. Bueno, como mencionabas, ya el proyecto va muy avanzado, aproximadamente entre un 27 y 30% del avance. Como se logra apreciar, es un proyecto grandioso, un edificio bastante moderno, que viene a darle realza a nuestro recinto. Y este se ha venido impulsando desde la rectoría. Prácticamente la rectora ha estado al frente desde el primer día, desde que inició esta formulación, cuando apenas era un sueño, como mencionabas. Y hasta la fecha, pues, desde parte de rectoría, pues, le hemos venido dando seguimiento desde el área de infraestructura, a la cual, pues, está yo ahorita actualmente como coordinador. Entonces, precisamente andamos dándole seguimiento, evaluación, valorando el avance, supervisando, pues, que las cosas vayan quedando acorde con lo planificado y tratando de agilizar más los procesos, pues, porque a pesar de las circunstancias queremos cumplir con los tiempos y con la calidad del mismo. A pesar de las circunstancias, atrasos que en todo proceso de construcción surgen, como tenemos la particularidad de nuestra región, que es bastante lluviosa, nos ha atrasado la lluvia, pues, al principio, cuando eran fundaciones, pero, sin embargo, se ha hecho un avance significativo, pues, se ha puesto de la parte del contratista, del ingeniero Jürgen, que ha estado al frente, supervisando y gestionando la agilización del mismo. Entonces, aparte de todos esos tropiezos que hemos tenido, el avance es bastante factible, prometedor. ¿Alrededor de cuántas personas están trabajando en este proyecto? Bueno, involucrando a la parte gerencial, pues, aproximadamente con obreros y todo, estamos unas, ahorita, 50 personas involucradas, pues, si vos podés ver, ahorita andan como unos 30 obreros, tenemos las oficinas del ingeniero residente, también con su equipo de trabajo, el ingeniero Jürgen y los formuladores que han sido parte del proceso, pues, ingeniero eléctrico y todo eso, que hemos tratado de involucrar y consolidar un buen equipo. Las coordinaciones que se han tomado ahorita es en el acompañamiento con la rectora y con el doctor Zaballo, que es el secretario general. Aparte de ello, tenemos un equipo de especialistas en la sede central de Managua, ¿verdad? Son especialistas eléctricos, especialistas estructurales. Aparte de ello, se han tenido dos visitas por parte de la universidad. Actualmente, contamos con el coordinador de infraestructura, que es el ingeniero Gelsín Álvarez, que va a estar monitoreando todo lo que se refiere a infraestructura en todos los recintos. Bueno, este diseño, pues, fue hace dos años que se hizo prácticamente. Se busca garantizar la infraestructura de la región, que dé ese realce costeño, por decirlo así, que venga a enmarcar a Huracán lo que es Bluefield en un solo diseño. Tenemos un diseño prácticamente inglés, por decirlo así. Por el fin, estamos tratando de garantizar que sea acorde con el otro edificio y, pues, tratar de impresionar a toda la región. Actualmente, si puedes visualizar, estamos en la etapa de mampostería y de acero estructural. Estas etapas se trabajan simultáneamente. Al igual que las etapas de electricidad y de hidrosanitaria, ¿verdad? Entonces, al trabajar paralelamente, entonces, tendemos a tener un mayor porcentaje de avance físico. Se tiene programado, ¿verdad?, esta etapa o la hora en 180 días calendario, finalizando el 14 de agosto. ¿Qué es salud mental? Es la armonía entre nuestros deseos, habilidades y sentimientos frente a las demandas de la vida. En Huracán se cuenta con el laboratorio de psicología. Si necesita atención en salud mental, conversa con nosotros. Buscanos los días lunes de 8 de la mañana a 9 de la mañana o llámanos al número celular 8843-5717. We invited to visit we at Huracán on Monday from 8 to 9.30 de la mañana o call we to the number 885743-17 to have an appointment. Invitamos a estudiantes y a trabajadores de Huracán a visitarnos o agendar su cita. Y recuerde, es importante desarrollar el hábito de acudir a un profesional de la salud mental para encontrar orientaciones para afrontar las diferentes situaciones que se nos presentan en la vida diaria. Recuerda seguirnos en redes sociales. Aparecemos en Facebook como Revista Caribbean South TV. También nos puedes buscar en el Facebook de Noticinco Blufies. Y recuerda suscribirte a los canales en YouTube. Aparecemos como Huracán Nicaragua y el canal de Yesilet Enrique Sotelo. You have to use the carpet for disinfection before you go in this section. Remember, I take care of myself and I take care of you. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Y desde Ciuna veamos a continuación sobre los avances de la construcción de la estación policial. Ángel Hernández nos cuenta más. En unos ocho meses aproximadamente, Ciuna contará con un complejo policial que fungirá como delegación departamental de la Policía Nacional en el Triángulo Minero Prinza Polca y Mulucucú. Según el comisionado mayor Marlon Sevilla Centeno, jefe de esta región, la construcción avanza significativamente. Es un complejo policial con todas sus mejoras, con todos los sistemas automatizados, con una inversión grandísima de parte de nuestro gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Va a tener todas las atenciones, va a tener sistemas en línea, sistemas automatizados, va a tener servicios policiales. Esto significa que si usted se dilataba antes una hora para sacar un récord, ahora se va a dilatar cinco minutos. Pero esto también requiere de una educación hacia los usuarios para la utilización de todos los sistemas automatizados que habrán aquí, en esta nueva unidad policial, dentro del plan de desarrollo de nuestro gobierno, de todo lo que es la región de la Costa Caribe Norte, también está esta unidad de policía y eso también es un gran logro. ¿Cómo se hace esto? Bueno, el nivel de desarrollo de la costa con carretera, ya interconectando el Pacífico con el Atlántico, entonces una policía o una unidad policial modernizada en todos sus aspectos. Desde el municipio de Ciuna, informó Árgel Hernández. Y recuerde vernos en la señal del Canal 5, Canal Comunitario Intercultural en Virgui, en el Canal 22, Voz e Imagen de la Autonomía, en Bonanza, a través de la señal del Canal 13, Telebonanza, en Ciuna, a través del Canal 25, Ciuna Visión, y en Rosita, Rosita Visión, Canal 7. Un saludo a nuestros amigos que nos ven en el Caribe Sur, a través del Canal 17 en Nueva INEA. Desde el Triángulo Minero, autoridades municipales reconocieron la labor y trayectoria de Monseñor Pablo Smith. Veamos a continuación el siguiente reporte. Las autoridades estatales de Ciuna, Rosita, Bonanza y Paigüas dieron un reconocimiento a su excelencia reverendísima Monseñor Pablo Ervin Smith Simón por su amplio trabajo en la misión católica y la construcción de la paz en la costa caribe norte y sur de Nicaragua. Nos hemos juntado, nos hemos reunido para hacer un merecido homenaje, un reconocimiento a la vida pastoral de Monseñor Pablo Smith, a esos años que él dedicó a la evangelización en la costa del Caribe, reconocer sus enseñanzas, todo el aprendizaje que nos deja a estos municipios que por más de 100 años hemos caminado de la mano de los hermanos capuchinos. Monseñor Pablo, para nosotros significa la reconciliación, la paz, reconocer que Monseñor Pablo ha estado con nosotros en los momentos buenos pero también en los momentos difíciles. Reflexionábamos. Con Monseñor Pablo hemos caminado los momentos complejos como los huracanes, la guerra también, que él estuvo acá con nosotros y también goza de un gran cariño, de un gran aprecio de todas las autoridades. Estaban hoy los alcaldes de Las Minas, de Ciuna, de Bonanza, de Rosita, el jefe de la policía en el Triángulo Minero, el coronel Espinosa Iglesias, el jefe del batallón ecológico, los delegados departamentales y todos hemos trasladado ese cariño y ese aprecio que le tenemos a Monseñor Pablo. Le hemos dicho que se queda siempre en nuestros corazones porque para nosotros él es parte de esta costa caribe y de estos cambios, estas transformaciones que hoy vivimos. Una persona evangelizadora de toda la costa caribe, de Nicaragua, él vino en 1970 a esta región y de ahí ha estado con nosotros como obispo, estuvo un buen tiempo en Bluefield y ahora ha estado con nosotros acá pero siempre ha peleninado, ha pastoreado toda esta zona con amor, con paz, con reconciliación. Ha sido una persona de progreso, ha sido una persona que ha llevado el evangelio a las comunidades y ha inculcado a la familia la ruta de la paz. El Monseñor Pablo se mostró emocionados por las muestras de cariño que le han brindado durante su estadía de 50 años en la costa caribe. Pues muy impresionado, no esperaba una cosa, pues tanto reconocimiento porque en realidad no había trabajado tanto, tanto en el norte, sobre todo en el triángulo minero y su expresión de admiración, confianza y pues me asusté y estoy muy agradecido, digamos, por su expresión de cariño y también su apoyo en estos años que hay servicio a ellos. Pues llegué en 70 como diácono, estuve aquí tres meses, entonces regresé para terminar mi teología. Entonces yo esperaba que iba a ser designado para terminar mi antropología y también trabajar con los indígenas, los llenos del norte, en el oeste de los Estados Unidos. Entonces allí salió mi nombramiento para Nicaragua. Nicaragua, entonces el provincial, mira, solamente dos años, Pablo, solamente dos años. Aunque en dos años quizás aprendí, aprendiera pues algo de español y también mucho trabajo del campo. Pero ya ya 50 años fui a México para un curso de enculturación y también pues he llegado para acá y desde entonces estoy acá casi 50 años. Desde CUNAP, Neylin Calderón para la revista Caribbean Sol TV. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. En Ciuna, en Marena realizó la inauguración de un zoo criadero de iguanas verdes como parte de la conservación de estas especies. Veamos a continuación. El Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales inauguró un zoo criadero de iguanas verdes llamado Juan Francisco Rodas Correa en la ciudad de Ciuna, Triángulo Minero. Dicha actividad se realizó en el marco de la Estrategia Nacional Biodiversidad, tu solución basada en la naturaleza. El objetivo de tener este zoo criadero aquí en el municipio de Ciuna es un zoo criadero demostrativo para demostrar de que realmente se puede realizar este tipo de actividad sin ningún problema, solo con paciencia, con perseverancia y así hacer que la especie se mantenga conservada y a la vez se pueda reproducir sin ningún problema. Desde el año 2020 al mes de abril del año 2021 hemos inaugurado aproximadamente 15 zoo criaderos 15 zoo criaderos en los municipios de Rosita, municipios de Ciuna, Guadalala y pues las familias se han mostrado satisfechas y contentas con el acompañamiento del ministerio con el apoyo porque ellos decían que antes se sentían inseguros de tener las especies y nosotros hemos apoyado en los procesos de certificación, en los procesos de emitirles licencias y pues las especies que han predominado más son guardatinajas, venados colablanca y lo que son las iguanas verdes. Bueno, nosotros nosotros como juventud sandinista siempre desde el movimiento ambientalista guardabarranco damos el acompañamiento de una manera interinstitucional porque estamos promoviendo el amor a la madre tierra y también conservar las especies que están ya extinguiéndose de nuestro territorio, entonces es una manera de seguir fortaleciendo a estas especies y crecer más en ello, más ahorita con el desbastamiento que hemos tenido a través de los huracanes que hemos pasado en la región, entonces el movimiento ambientalista también apoya este esfuerzo. Desde el municipio de Zuna informó Árgel Hernández. Te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe nicaragüense Huracán. Alcaldía de Blufill hace entrega de utilaje deportivo al equipo de boxeo Socos Warriors quienes participarán en la octava edición de la Copa Nacional Alexis Arguello. Es decirle que los científicos muy contentos que el día de hoy vamos a entregar el informe en la cual ustedes van a estar representando dignamente a nuestro municipio de Blufill. Yo sé que tenemos buenos boxeadores tenemos buenos entrenadores pero también debo decirle que nosotros ustedes deben de poder parte que yo sé que muchos de ustedes que tengan practicado altamente y sé que vamos a salir ganando porque tenemos buenos boxeadores pero sí debemos acordarnos de que este deporte y cualquier deporte es muy importante lo se debe de hacer con amor y con disciplina especialmente el boxeador debe de ver una disciplina creo que mejor que otro deportista reconocimiento a nuestros maestros también verdad para acompañar por cada uno de los entrenamientos cada uno de los procesos de la formación de nuestros hermanos boxeadores y de nuestras hermanas boxeadoras esta tarde quiero yo extenderles el saludo del comandante Daniel de la compañera Rosario hoy con instrucciones de él vamos a hacer entrega de este material que nos tratan para nuestros representantes en la octava copa nacional Alexis Albuena hoy vemos entonces de manera tangible la reconstrucción de derechos de nuestro gobierno santivista en las diferentes disciplinas hoy nos corresponde hacer la entrega de este ciclo porque el día sábado vamos a tener nuestra velada a partir de las 5 de la tarde en la plaza general George Fox en cuatro ocasiones hemos estado casi en la cúspide por pegar el campeonato hemos quedado en la orilla de los cuatro mejores lugares de 21 equipos o sea de 21 representaciones cuando ahí Managua tiene 3 representaciones nosotros queremos felicitar al largo trabajo nuevamente de todos los boxeadores porque solo de subirse al ring de estar con hambre en muchas ocasiones porque yo he estado con él algunas veces no es la solidaridad del índice porque si yo como le doy ámbito y le hago con él entonces nosotros hemos estado ahí y tenemos casi representaciones de todos los municipios ante la situación que atravesamos actualmente es importante que tomemos las medidas de prevención que son orientadas por el ministerio de salud la estabilidad emocional juega un papel fundamental ante la crisis de salud de esta manera podemos sobrellevar el exceso de información que circula por diferentes medios y así evitamos caer en traumas psicológicos es importante que continuemos con las medidas de prevención y evitemos los saludos tales como abrazos besos y choques de manos recuerda que vendrán tiempos mejores en los que puedas disfrutar con tus familiares amistades y seres queridos quedarnos a nosotros mismos también aportamos al cuido de los demás de esta manera llegamos a la parte final de su revista Caribbean Soul TV agradeciendo que siempre esté con nosotros cada semana les invitamos a que nos puedan acompañar la próxima semana en este mismo espacio que nos acompañe a la próxima semana